Mirá, no tengo ahora un Kumara en inglés, pero te lo puedo enseñar con este teclado que también tiene layout en inglés, ¿ves? No tiene la letra Ñ. Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ir acá y buscar las opciones de lenguaje o opciones de idioma. Yo lo tengo en inglés, por ejemplo. Le hacemos clic y acá posiblemente te aparezca solamente inglés de Estados Unidos. Vos tenés que ponerle acá agregar lenguaje y buscas español. Yo como ya lo tengo instalado, acá lo tengo. Una vez instalado, vas a ver que si yo presiono esta tecla, lo que me aparece es un punto y coma, que es lo que está acá. Pero si yo presiono Alt más Shift, vas a ver que acá aparece una opción que me permite cambiar de idioma. Entonces yo lo voy a cambiar a español y fíjate que cuando presiono la misma tecla, ahora empieza a aparecer la letra Ñ. Para el signo de interrogación de apertura, creo que si no me equivoco, la tecla es esta. Ah, no. Es... Ah, no. Shift y esta. Ahí va. ¿Ves? Shift más esta tecla hace el signo de interrogación de apertura. Y esa es la manera en la que podemos utilizar el layout en español en un teclado que está con layout en inglés. La